Ale, eh, nadie más, combate Pokémon, pues a la cueva. Ah, tenía que haber cogido al pájaro y no se puede ir en la bici ni en los patines aquí, hijo. Aunque en ninguna cueva he podido, pero yo qué sé. Es ofensivo que me pongan ahí eso que no puedo usarlo. Mr. Mime, no, 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 no. Mr. Mime, caca. Mierda, psíquico. Un momento, ahora creo que psíquico Hada o algo así, creo que lo han puesto Hada. Hijo de puta. Creo que fantasma le da daño. Psiconda creo que lo han metido nuevo, por lo menos en primera generación no estaba. Es quiero ser psico rayo, pero no puedo. ¿A qué nivel subía la espada? 32 por ahí o me lo he... No, no, no pienso atrapar a Mr. Mime, lo siento. Fuera, Mr. Mime debe morir. Uno de los peores diseños de primera generación. Que digo de las nuevas generaciones, pero en generación antigua también había algunas mierdacas. Bonito espejo. Voy a serte sincero, no sé si de verdad quiero salir de aquí. Vale. Pues quédate, pero... Odio que dan frases de mierda para los combates... Me saca una rata. ¿Tú eres normal? Golpecárate igual a bueno. Sí, bien. Es un mapache de mierda. Que me ha quitado más vida de la que esperaba. Es que me saca tres niveles. Ya decía yo que no lo he matado de... Que no lo he quitado tanto para ser sobre efectivo. Bien, se ha muerto. Menos mal. Tengo que curar a mis Pokémon. Nunca los curo. ¿Mi Pokémon preferido? No sé. No sé si tengo Pokémon preferido. Me gustan algunos Pokémon, pero... No tengo un Pokémon preferido. No llego a tanto. Voy a serte sincero. Esto no me puede estar pasando a mí. Vete a tu casa. Aunque soy guapo y rico y tengo sentido de alentación... Sentido de alentación no tengo mucho. La salida está ahí. O sea, solo tienes que seguir recto. No tiene... No tiene mucho misterio. No sé por qué lo diga Pokémon en lugar de a bolsa. Todas y cada una de las veces. Curaos con vallas que me sobran. Vale. Y tú también. Arreglado. Sí, tampoco tiene abuela ninguna. Sí salen Pokémon salvajes. Me estaba empezando a confiar. Pero no salen... ¿Qué es eso? Este no lo había visto jamás. Chingling. Seguro que tiene que ser Hada. O Hada Roca. O alguna cosa así. ¿Qué es esto? ¿Eso es la lengua? ¿Qué eres tú? Hacele golpe de cara. A ver qué ocurre. Debe ser psíquico. Última baza. Me quiere matar de una. ¿Ppsíquico? Es cuarta generación. No sé a qué le he dado. La respiro. Mierda. Le he tocado sin quedar a la pantalla táctil con el dedo. Es una campana. Es cuarta generación. Es psíquico. O sea que... La mejor idea será ahuecar. ¿Cuarta generación? Pues no lo había visto jamás. No me sonaba de nada. Ah, es un cascabel. Vale. Ahora veo que es un cascabel. Se ha muerto. Una cosa más. No lo había visto nunca, ¿eh? Digo. Me ha sorprendido. Pensaba que era nuevo. Digo, joder. No lo he visto jamás. Aquí en lo de los espejos van a meter alguna mecánica rara. Uh, un revivir. Van a meter alguna mecánica rara con los espejos, supongo yo. Porque los han metido demasiado en... Oh, mierda. Es un bobón. Quiero subir. ¿Esto qué era? Roca... Roca algo más, ¿no? ¿Golpear y le hacía algo? Nah. Mierda. ¿Ataques repetitivos? No. Roca tierra. Bueno, roca usualmente le ponen roca tierra. Solución es un papel con una campana en la cabeza. ¿Os referís al otro? ¿Es efectivo lucha contra la roca? No. De hecho... Ah, no. Le he hecho un ataque volador. No sé por qué le he hecho volador. Cierto. Lucha es efectivo contra la roca. Lanzamiento. Siniestro. Con objeto. Nada, macho. Taques de mierda. Abajo. En el techo me van a caer... ¿Serán zubas de estos falsos feísimos como en la otra cueva? Sí. Vale, no pisar las sombras. Nunca jamás. La última vez que piso una sombra. Quémalos con fuego. Última baja. Ah, no. Espérate. Pensaba que esto me quitaba más. ¿Cuál era? No es el ataque que estaba pensando. Es que yo tenía. O sea, eléctrico. No, pero... Hay que matarlos con fuego. A los... A los murciégalos. Dan demasiado asco. Mierda. Pongo un salvaje. Otra campanilla. A ver si puedo vivir. Me aburro de usar contra campanillas. ¿De qué habláis? No sé qué es el código, me parece. El código ya dije que no lo voy a dar hasta que no termine la serie. Porque esto es el spam, padre. Golpe karate. Porque ya que es lo primero que hago de 3DS, no voy a dar código por ahora. Tiene robustez. Tengo algún ataque de mierda. Ataqueala. Lo del live stream ya lo dije que no. Que el live stream de Zelda será la semana que viene. Espejito, espejito, espejito. Solo tipo de quererte. Dime, ¿quién es de Carlos la más fuerte? No te pegas el karateka y decir eso. Throne. Es Blas. Epi, ¿no? Es Epi, es Epi. Joder, siempre los confundo, macho. Siempre llamé Epi al pequeño y Blas al alto. Golpe aéreo. Tiene pinta de que este va a ser el defensivo, ¿verdad? Y el otro, es que no recuerdo cómo iba estos dos. Uno será el defensivo y el otro el que tenga ligeramente más ataque, ¿no? Este pinta de ser el que tiene más defensa. Porque no estoy teniendo una... Me está, a base de no eficaces, me está haciendo... Me está... Me está desmontando. Bien, más nivel. Pikachu también. Jao lucha. Esto no vale. Tengo... No tengo psíquico. Voy a sacar a superamigo, que es volador. Ya he dejado lucha, ya me lo han reventado. Vol a vol, tío. Tenía que haber hecho rayo, pero es que vol a vol, tío, me mola más la animación. Bien, sube a mi pollo, diablo. Nivel 30 ya. Pensaba que le faltaba un Pokémon. Pues hasta ha visto que eres tú, el más fuerte. Ojalá pudiera enfrentarme con mi reflejo a ver quién es más fuerte. No tenéis nada que hacer, la gente que ha entrado a esta cueva, de verdad, eh. Mira, los todos mirando... Sí, reflejan las paredes. Me ha visto otra vez el reflejo, no, vale. Tiene música especial esta mujer. Dicen que soy guay, pero yo simplemente adoro mis Pokémon. ¿Qué, es algún entrenador a promesa o alguna mierda de esas? No, entrenador a guay. Doduo. Dodo no es muy guay. ¿Qué, es volador normal, fijo o algo de eso? Pikachu. Dodo ha montado un alboroto. El Doduo... O sea, alboroto. No recuerdo qué hacía alboroto, pero rayo. Vale, hasta luego. ¿Qué hace alboroto? A ver si a ver qué hace alboroto. Elioptile. Y creo que tengo uno de esos. ¿Cuál es Elioptile? No recuerdo cuál es Elioptile, joder. ¿Me recordáis cuál es Elioptile? Lagartija eléctrica, vale. Tampoco tengo más. Pues ven, apretú mismo. No tengo nada tampoco para hacerle la contra. No tengo planta. Me faltan ahí... Me falta... Me falta el típico planta y cosas así. Para hacerle la... No sé por qué pensaba que estos se llamaban de otra forma. Las lagartijas estas eléctricas. Y el veinticinco... Cinco millónio. Bien. No sé qué nombre les estaba poniendo a estos. Me estaba acordando de estos tíos. Pero no sabía cómo eran. Gran Bull. Este sí que no se me quiere. Así que... Tú mismo. Ah, es el perro evolucionado. Tengo unas dos fechas. Tienes nivel 24. Y eres un hada. Te voy a matar irónicamente con dragón. Solo para joder. No afecta. Directamente no afecta. Eso es demasiado cheto. Putas hadas. ¿Cómo puede ser eso un hada? Ahora, pues te voy a morder. Ha sido crítico. O sea, que no me confíe. Vamos a ver para qué especial. Debería ser aunque sea 0,5. Pero de esto de... Ah, no me afecta. Soy un hada. No creo en los dragones. No... No me... No, no tiene sentido. Demasiado chetos contra dragón. Joder. Con lo que más los dragones. Tú sí que eres guay. Qué amor de rochas por tu equipo. Y qué odio... Qué odio por el tuyo, macho. Equipo de mierda. Adorado a los pokémon. Es lo único que hace falta para sentirse llena. Búscate un entretenimiento. ¿Puedo ir para abajo? Hostia puta. Esta cueva es más grande de lo que pensaba. Y quiero golismearla entera. Mierda, una sombra. No la he visto. Voy a huir. Paso de Wobat. Un montonazo. Podría subir niveles, pero paso. Me ha faltado seguir por abajo, me parece, por aquí. Quita. Qué cabrón. Me ha cortado el paso. Otro mister. Voy a cambiarme de delante a Howlucha. Que suba de niveles en segundo plano. Pero ahora mismo tenerlo aquí en primera posición. Voy a curar a mis pokémon. No sé por qué me los he curado. Voy a hacer nada más que cobrar. Por estar teniendo que cambiar todas las veces, o casi todas. Durándole el primero va a ser el más útil ahora mismo por su ataque fantasma. Y ya está. Y a comer vayastos. Una pa' ti. Tengo un montonaco y planté más. O sea que vayas me sobran. Las superpociones son pa' los pringos. Arreglado. Como nuevos. Piedra lunar. Vale. A Eevee con piedra lunar, ¿a qué lo evolucionaba? Porque con piedra lunar evolucionaba algo, ¿verdad? No me lo he inventado. Ha hecho campanillas. En esta... La campanilla esta seguro que es un hada, ¿verdad? Tiene pinta de ser hada. Voy a huir. Eh... Umbreon. No está mal. No evoluciona... No. No evoluciona nada con esa piedra. Psíquico. Ni idea. Voy a bajar al segundo piso. Creo que no hay nada más por aquí. Y tanto combate Pokémon... Paso. A ver tú. Tiene pinta de querer combatir. Si están sanos, avanza. Si están pasusos, descansa. Me vas a curar. Bien. He gastado 300 vallas. Cuando dudes entre proseguir o regresar, comprueba el estado de tu equipo Pokémon. Si regreso ya estoy tan lejos de la salida como de la entrada, probablemente. No haga nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, no. Son Mr. Mine pequeños. Deben morir, pero no tengo nada que ataque a varios objetivos, ¿verdad? Estaría bien. A ver, rana. Mátame unos... Una especie de laos. Son como muñecos de nieve. Que han cobrado vida y deben morir por ello. ¿Qué me ha copiado? Venga, venga. Subiros al ataque todo lo que queréis. Confusión no vale. No me ha confundido. Ah, copió y utiliza el último momento que ha sido utilizado. Y como lo están utilizando ellos, se están copiando a sí mismos y al final me han confundido. Cabrones, cabrones que sois. Estoy un poquito a nivel. A ver si a base de burbujas... Sabía que me tenía que atacar yo mismo. Nada más que para alargar más el combate. Estos combates son muy cansinos los de cinco enemigos. Y además utilizan ataques que duran varios... Venga, más veces. Cinco. Cuatro. Y cinco. No puede ser de otra manera. No me quitas nada, pero... Para que se haga más largo el combate, nada más. Qué hijo de perra. Au. 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 De uno en uno de vida. Por Dios, ¿todavía seguís atacando? Ya, vale. No. Yo creo que alguno ha atacado dos veces. No me salen las cuentas. ¿Me dejáis luchar? ¿Puedo luchar? Si no, huyo ya. Si no les ataco en este turno, huyo. Tío, froggy. Eres tontísimo. Au. Au. Y así. Me hace un crítico. Me quita dos de vida en lugar de uno. Macho. Qué pesas que son. Voy a huir, voy a huir. Pero... Tengo que curar a la rana, nada más que después de esto. Menos mal que tengo a la tía que me cura detrás. Por esto... Es que, tío, ¿quién pone... Pokémon de estos en hordas de 5? Hay que ser desgraciado. Huye, huye, huye. Ahora me pone... O sea, para algo así. Y ya me voy. Bien. Señora. Cúreme. Otro desgracia de... De hordas de Pokémon. Si por lo menos lucharás con 2 o 3 o algo así. Tú sacar varios también. Pero por qué... ¿Qué clase de entrenador cuando le atacan 5 Pokémon a la vez solo saca uno? He dejado a mi novio un poco más atrás. Y he venido hasta aquí por mi cuenta. Bien. Ah, es una turista. Pensaba que era un artista. Nidorina. Ah, veneno. Sí, es veneno normal o algo así. Veneno, seguro. Contra veneno. Hostia, ahora que lo pienso. Contra veneno. ¿Qué le podía? Fuego. O planta o algo de eso. A ver si puedo usar la Godzilla para que suba un poco. No me copie eso. Mordisco se hace así. O a lo mejor es tierra veneno. No sé, pero sé que es veneno, seguro. Acero resistente a veneno. No lo sabía. Le ha hecho un crítico. A valió. Vaya, si crees fuerte. Casi tanto como el guapo de mi novio. Si lo has dejado más atrás, lo habré derrotado ya. Arriba o abajo. Es la... ¿Por qué no me fijo en las sombras? ¿Quién es el que ha puesto mierda de estas voladoras en las cuenas? Es que se pueden esquivar, pero no me doy cuenta de las sombras. A ver, voy a ir por el lado. ¡Ey! ¿Cómo te llamabas? ¡Beni, Benigno! ¡Oye, Force! Si usas destello, los Pokémon salvajes no te molestarán tanto. ¡Ah! ¡Ah! Destello es una MT ahora. Destello era una MO. Y era muy cansina de usar. Porque... Era... ¡Ah, mira! Pues esta cual la vamos a poner a oscuras y ya está. ¡Qué cabrones! Ahora es una MT. Como no se me ha dado bien combatir, me ha sacado más de un apuro. Ojalá fuera tan fuerte como tú. Es repelente gratis ahora. Nueva utilidad, pero no está mal. Bien. O sea, que la historia continúa por abajo. Yo me voy por el lado para colimear. Bonito espejo. Ah, el espejo estaba para mostrarme que había escaleras. Porque con la cámara normal no se ve. Ya he visto para qué servía ahí el espejo. Tengo un ataque fantasma que tiene tu nombre. ¿No se oye? ¿Hola? Sí se oye. Cinturón negro. Vale, un momento. Cinturón negro estaba cheto para algo, ¿verdad? Quietos, paraos todos. Cinturón negro era el típico objeto para equiparse que creo que se utilizaba... Que estaba cheto, ¿no? O lo... No lo sé, vamos a ver. Aumenta la concentración y fortaleza los momentos de tipo lucha. No sé si se usa o no, pero vamos. Dar a aja o lucha, pero ya. Vale, voy a continuar ya para abajo, por donde estaba el... ¿Cómo he vuelto a olvidar de su nombre? ¡Hombre, Woufet! No me gusta Woufet. Woufet siempre me confundió porque es azul, pero creo que no era... ¿No era de agua o sí era de agua? Voy a utilizar a Super Amigos o por si acaso. ¿Woufet era de agua? Pero creo que era agua lucha o algún apoyo. Sí, ¿no? Es normal. No todos los Pokémon azules tienen que ser de agua, es la ley. Ah, sí, Kiko. No sé por qué he dicho lucha antes, pero sí. ¡No vale! ¡No vale! ¡Pikachu, puedes haber resistido al ataque! Que antes a veces me hacía lo de sobrevivo con uno de vida, pero esta vez no. Aunque me han dado un revivir. Lo tendré que usar. A ver... Eh... Tengo un revivir. Porque estoy demasiado metido dentro de la cueva. Tengo una tía que me reviva los Pokémon gratis a dos pasos. ¡Eh, tú! Me han matado un Pokémon. ¡Mierda! Una roca. Paso. ¡Tú! ¡Cúrame otra vez! Que la he liado. Mierda. La roca esa no tiene, oh Dios, campanillas. No, fuera campanillas. Yo no tengo más campanillas. Bastantes campanillas me han salido ya. Que el nombre Chin Lin mola. Quiero avanzar ya. Quiero salir de esta cueva. Me he tirado demasiado tiempo en la cueva. ¿Para nada que hay? Ah, la roca la voy a matar. Que me estoy... No estoy... Me estoy saltando de matar gente. Y tal vez debería subir de nivel. Es más, estoy a punto de las terceras evoluciones. Venga, vamos a matar gente. ¡Cascabe el campanilla! ¡Cascabe el campanilla! Roca, hada, todos son hadas. Joder, puto rock'n'rola. Te podían morir de una como el resto de gente. Vale, ya. No tiene gracia el ataque 27 veces. Ah, que es que también hay una campanilla. Bueno, claro, no puede ser de otra forma.